Bueno, buenos días. Es para dar el parte diario que se hace de los fines de semana acá en el programa de emergencia, desde el día viernes 8 de la mañana hasta hoy 8 de la mañana. Con respecto a esto, tenemos un total de ingresos de 821 atenciones que se efectuaron acá en el programa, de los cuales 684 fueron en forma ambulatoria, 96 fueron por accidente y 35 fueron por derivaciones. Del total de 821 tenemos 164 que fueron hospitalizados en el hospital. Parte de esta población de los 164 hospitalizados durante estos tres días fueron dados de alta desde el programa directamente y otros pasaron al servicio correspondiente para continuar su tratamiento. Con respecto a la patología, sobre todo el politraumatismo, tenemos accidentes en moto 37, en auto tenemos 7, en bicicleta tenemos 6, en transporte público tenemos 1 y en transeúntes tenemos 0. El SAMEC efectuó traslados al hospital San Bernardo en todo lo que es alta capital, 63 traslados, ambulancias del interior fueron 14 y en el sistema prepago tuvimos 3. Con respecto a otro tipo de patología, tenemos violencia de género, tuvimos un caso, quemaduras graves también tuvimos un caso, heridos de arma blanca tuvimos 2 y heridas de arma de fuego tuvimos ninguno, gracias a Dios. Con respecto a la prestación que se efectuó acá en el programa de emergencia, recordar a la población obviamente que el perfil del hospital es todo lo que es accidentes de tránsito sobre todo, todo lo que es politraumatizado, todo lo que es patología quirúrgica de urgencia traumatológica y recordar también que hay otras unidades hospitalarias en el égido de Salta Capital que tienen sus perfiles como el hospital Ragones que es toda la parte psiquiátrica, el hospital Inmediato que es la parte endocrina, el materno infantil que es para los chicos menores de 15 años y la parte obstétrica, aunque también tiene su apoyo la parte clínica y el hospital del Milagro Viejo que es la patología infecciosa y patología clínica. En el hospital Papa Francisco también hacen patología quirúrgica, no traumatológica y patologías clínicas.